Uno de los principales propósitos al momento de fundar este canal fue reunir gente y crear una comunidad que al igual que a mi le gustara bastante este mundo acerca de la PC Master Race. Y así poder aprender entre todos y al momento que alguien tenga una duda así poder responder y tener una retroalimentación mutua. Y una idea que se me surgió para así tener una interacción más directa con todos ustedes precisamente es una clase de preguntas y respuestas acerca de hardware. Y si, aunque no parezca no se me acabaron las ideas. Ya sé, no es la idea más original del mundo pero no se me hizo una muy mala idea y creo que es un formato el cual vendría bastante bien. No por nada casi la mayoría de youtubers de tecnología que hemos visto han implementado este tipo de videos. Así que para recibir sus preguntas puse un tweet en mi Twitter que por cierto tengo Twitter vayan a seguirme. En el cual les invitaba que por favor me pusieran sus dudas ahí y que aparecerían en el siguiente video. Al igual que si quieren salir en el próximo video estensen atentos a mi Twitter. Ahí estaré avisando mucho de estas cosas más que estaría implementando en el futuro para el canal. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos. Joaquín Rodríguez me pregunta. ¿Cómo funciona un disco HDD y un SSD? Recordemos que HDD son las siglas de disco duro y SSD son las siglas de unidad de estado sólido. Y si vale la pena cambiarse del disco duro al sólido. Teniendo en cuenta el espacio y el costo de cada uno de estos. Y los componentes que debe acompañarlos. Para empezar, en el tema de su funcionamiento ya los dos son totalmente diferentes. El disco duro funciona con un sistema mecánico. El cual como su propio nombre lo dice es un disco que está girando. Y mediante todos esos giros se puede ir navegando por su información. Mientras que la unidad de estado sólido es un conjunto de flashes interconectadas a un microprocesador. El cual cuando tú busques algo ordenará a la flash en específico que contenga esa información y la proyectará. Haciendo que esto ya sea muy rápido quitándonos ese largo proceso de carga que tenemos en un disco duro. Pero claro, si el SSD es más rápido en procesos de carga, el costo de estos deberían ser superiores. Y por eso los SSD son más costosos que un disco duro aún teniendo mucho menos capacidad de almacenamiento. Y respondiendo a la duda de si vale cambiarse al SSD, mi respuesta es obvio que sí. Pero como nos saldría muy caro el tener una unidad de estado sólido que tenga la capacidad que una PC lo requiere. Ya que sí, puedes instalar una de 240 GB pero se te va a llenar muy rápido, no puedes vivir con eso. Así que lo más recomendable es que uses las dos clases de almacenamiento. Una unidad de estado sólido de unos 240 GB estaría muy bien para empezar y un disco de 1 TB. Y almacenar lo necesario en cada uno de estos. ¿A qué me refiero con esto? Pues que en la unidad de estado sólido vamos a guardar lo que queremos que vaya más rápido en procesos de carga. Como por ejemplo el sistema operativo, el juego que más juegues y algún otro programa ya sea de edición, de videos, de fotos, render, etc. En el disco duro guardaremos lo que no te priorice en tiempos de carga, como por ejemplo archivos multimedia, juegos que juegues de vez en cuando y lo que no alcances a poner en el SSD y así tener un equilibrio entre los dos. Y bueno, ya con el tiempo puedes ir agregando más almacenamiento ya sea con otro SSD tipo SATA o con AM.2 que todavía los tiempos de carga son mucho menores. El Neo, ¿Cuál marca de procesadores cuenta con los mejores gráficos integrados? AMD o Intel? Bueno, es conocido por todos que si no es hasta su onceava generación, Intel contaba con unos gráficos integrados que eran totalmente una basura. Y de eso precisamente supo aprovecharse AMD y desde que presentaron sus APUS, el rendimiento en ellos ha sido absurdamente impresionante. Haciendo procesadores calidad-precio como el Atron 3000G, el Ryzen 3200G, el 3400G y últimamente el 5600G. Que ya se puede considerar casi casi como un procesador de alto rendimiento. Entonces créame que por ese lado tiene total ventaja AMD sobre Intel. Esperemos con qué nos sorprende Intel en esta nueva generación la cual es la doceava. Esperemos que los Iris Graphics nos traigan un buen rendimiento por un buen precio. Pero si a día de hoy tienes interesado buscar una APU, te tienes que ir totalmente por lo seguro con AMD. Ronisito dice, ¿Qué significan las siglas APU, CPU y GPU? A ver, todas estas siglas hacen referencia a componentes de PC, ya que propiamente CPU y GPU hacen referencia al procesador y tarjeta de video. Ya que CPU en inglés significa Central Processing Unit, que en español es más o menos como la unidad central de procesamiento. Que literal es tu procesador, ¿Qué hace el procesador? Es el cerebro de tu computadora. GPU es más o menos lo mismo, ya que significa Graphics Processing Unit, que significa unidad gráfica de procesamiento. Que en sí es el chip gráfico de la tarjeta de video, que es como el procesador, pero de tu tarjeta de video. Y por último, APU, Accelerated Processing Unit, que es prácticamente una combinación de ambos. Ya que una APU es un procesador con una tarjeta gráfica. Y ya de ahí vienen más términos, como por ejemplo, PSU, que hace referencia a la fuente de poder. Y si les gustaría seguir aprendiendo acerca de estos términos, los cuales son bastantes en este mundo de la computadora. Tengo una serie de videos en mi canal, en la cual te explico algunos términos básicos de PC. Y si quieren ir a verlos, te estarán apareciendo tarjetitas aquí en la pantalla, o los links los encuentras en la descripción. Ahí tranquilamente te puedes informar un poco y puedes aprender. Y bueno, hasta aquí llegó el video de hoy, espero que les haya gustado. Ya sé, fueron muy poquitas preguntas, pero fueron las poquitas que se receptó. Si les gustó este tipo de formato y quieren que siga más videos de este estilo, solo déjense una pregunta aquí en la caja de comentarios, o en mi Twitter que estaré avisando de este tipo de dinámicas en mi canal, y lo sabrán antes que todos. Así que si les gustó, háganmelo saber con un like y suscríbanse, que ya estamos a punto de llegar a los 300 suscriptores. Sería una meta llegar a final de este año, pero está muy complicado, pero no imposible. Así que esperemos llegar a esa meta. Ya que andan por ahí abajo, síganme en mis demás redes sociales, ya sea Instagram o TikTok, las cuales están un poco muertas, al igual que Maradona, pero ahí se hubo contenido al igual de interesante que tiene que ver con el tema de PCs. Y un saludo para Jorvin334, el cual comentó en el anterior video, me alegro bastante que te haya gustado. Y bueno, si quieren recibir un saludo por parte mía, que no sé para qué quisieran eso, solo déjenla aquí abajo, comenten cualquier cosa, y yo les estaré saludando en el siguiente video. Mi nombre es Ixialin, sin nada más que decir, hasta la vista. Bye.